Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Amar a Dios. Estamos dando un vistazo al libro de Deuteronomio y hoy queremos compartir con ustedes el capítulo 6 y los versículos 1 y 2. Dicen así, Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. 2. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. 3. Tú, tu Hijo y el Hijo de tu Hijo todos los días de tu vida para que tus días se prolonguen. Interesante. En realidad, esta porción bíblica que hemos leído nos invita, entre otras cosas, mencionemos tres. La primera, dice, Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó. No fue ocurrencia humana, no fue viveza de Moisés, tampoco fue el resultado de consultas, el resultado de una mesa de trabajo, el resultado de consejeros que decidieron sacar lineamientos para conducir al pueblo de Israel. Lo que Moisés recibió para guiar al pueblo de Israel en estatutos, en normas, en principios, vino directamente de Jehová. En segundo lugar, dice, Para que temas a Jehová tu Dios. Aunque los lineamientos que fueron dados, fueron dados para el pueblo de Israel, aquí está diciendo que esos principios, esas normas, esos mandatos, esos estatutos, esas leyes, fueron dadas de manera directa a la persona. Dice acá, Para que temas a Jehová tu Dios. O sea, está en singular. Porque no podemos nosotros mucho tiempo estar escondidos en una multitud. En algún momento tenemos que ser responsables con responder personalmente por lo que el Señor nos ha encomendado, por lo que Él nos está pidiendo. Así que cada estatuto, cada norma, era para todo el pueblo, pero tenía una orientación específica hacia cada uno de los miembros del pueblo. Y en tercer lugar, dice acá, que esos estatutos y esos mandatos debían compartirse, debían enseñarse, debían ser para todos. Pero acá dice, Tu hijo y el hijo de tu hijo. ¿Qué significa eso? Que había una responsabilidad del padre, Había una responsabilidad de orientar, enseñar, guiar a esa generación que venía. Y esa generación que venía, tenía también la responsabilidad de hacer lo mismo. Por eso es que el pueblo de Israel debía ser especial, porque sus mandatos, sus principios y lo que Dios había dado, eran buenos, no solamente para una generación, no solamente para una segunda generación, sino para una tercera, cuarta. Y recuerdan, en algunas ocasiones, cuando se habla de los mandamientos del Señor, dice, hasta mil generaciones. Una manera de decir, esto es para toda la raza humana. Por eso, hoy, al hacer un resumen de lo que hemos compartido, podemos decir, hay un mensaje para tu vida, hay un mensaje para mi vida. Y ese mensaje es el que Dios nos envía, es el que Dios ha escrito acá en su palabra. Jehová ha hablado acá en su palabra. Así que lo que está acá, es el mensaje del Señor para nosotros. No podemos nosotros escondernos en la multitud, porque este mensaje es de manera personal. Reflexiona en esto. Acepta el mensaje de salvación. Vive el mensaje de salvación y comparte el mensaje de salvación. Que así sea en tu vida y en mi vida. Soy Eber Roblero. Recuerda, hoy es el día de tu salvación.